Preteniendo humillarme Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado de tu querer Ya ves que fue tiempo perdido El que tú has meditado para ahora decirme Que no puede ser Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado de tanto besar Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado de tanto besar Viví sin conocerte Puedo vivir sin ti No me muero por eso No me muero por eso No me muero por eso Intruso corazón, ¿por qué te metes con mis sentimientos? Si yo la quiero y nada importa que diga la gente Que ella es mala y que no siente Intruso corazón, déjame quererla Lo di todo una vez Por alguien que decía que era buena Y ya ven lo que sufrí La más terrible condena Su traición, la sentí Hoy quiero de nuevo vivir Su traición, la sentí Hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón, déjame quererla Lo di todo una vez Por alguien que decía que era buena Y ya ven lo que sufrí La más terrible condena Su traición, la sentí Hoy quiero de nuevo vivir Su traición, la sentí Su traición, la sentí Hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón, déjame quererla Y ya ven lo que sufrí Amor sin esperanza ese es el mío, te espero sin saber por qué razón Si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza ese es el mío, malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma, me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche este besé Amor sin esperanza ese es el mío, te espero sin saber por qué razón Si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar Me duele el corazón, no siento el alma, me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche este besé Amor sin esperanza ese es el mío, te espero sin saber por qué razón Si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo Para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño Para contarte cien mil cosas que llevo escondida en el alma Para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor Si tú supieras las ganas que tengo de hablarte muy quedo Para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte Para decirte compendio de mi vida, lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas Si tú supieras las ganas que tengo de hablarte muy quedo Para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte Para decirte, para decirte compendio de mi vida, lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos aumenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que tus besos aumenten las tristezas Deja que tus besos aumenten las tristezas Pero nunca digas que tus besos aumenten las tristezas Pero nunca digas que no volverás Dime cómo te encuentras Separada de mí, te habrás desengañado Que en nada te ofendido Hoy estoy entristecido Porque hice lo posible Pero todo ha sido inútil Para olvidar de ti, no encuentro otra mujer Y tú como te encuentras Y tú como te encuentras Y tú como te encuentras Olvidarte no puedo Yo no sé Cómo puede la luna brillar Cómo pueden las aves cantar Si ya no me amas tú Yo no sé Cómo es que puede el sol alumbrar Cómo puede la tierra girar Si ya no me amas tú Con tu adiós Con tu adiós El alma se resiste a creer Que la vida pueda continuar Con lo que sufro yo Yo no sé Cómo puede este mundo olvidar Que a mi alma la mata el pesar Porque no me amas tú Amor sin esperanza Ese es el mío Te espero sin saber ¿Por qué razón? Si te llamo No respondes Si te busco Nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza Ese es el mío Malaya sea mi suerte Con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar Con este amor? Me duele el corazón No siento el alma Me matan los recuerdos Que dejaste Tu retrato Tu retrato está colgado En el cuartito ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? Noche tras noche Este besé Amor sin esperanza Ese es el mío Espero sin saber ¿Por qué razón? Si te llamo No respondes Si te busco Nunca te puedo encontrar Destino fatal Destino fatal Que la vida me trazó al nacer Que mi alma No supo comprender Y me era fugaz Ansias de amar En las sombras De un amor Que fue Que fue todo mi dolor Lo sé Destino fatal Yo nunca Podré arrancarme este dolor Mi bien Porque yo sé Que para siempre Este amor Se fue Destino fatal Que la vida Me trazó al nacer Que mi alma No supo comprender Y me era fugaz Oye Un momento Mi súplica de amor Escucha Te lo ruego Te lo pido Por favor Quiero Que seas mía Totalmente Nada más Una vez En la vida Demuéstrame tu amor Dormirá Hay momentos Que nunca Volverán Por eso Es preciso A aprovechar esta ocasión A aprovechar esta ocasión Dame Yo Yo Recuerda Aquellos momentos Que juntos Que juntos Que juntos Que juntos Pasamos Pasamos Los dos Oye Que juntos Ten conciencia Ten conciencia Y no juegues Con mi amor Escucha Escucha Te lo ruego Te lo ruego Te lo pido Te lo pido Por favor Vuelve Que te espero Con loca adoración Para calmar Las ansias Que tengo De tu amor Recuerdas Tú Aquella tarde Gris En el balcón Aquel Donde te conocí Yo te miré Y en un beso Febril Que nos dimos Tú y yo Sellamos Nuestro amor Recuerdas Tú La luna Se asomó Para mirar Feliz Nuestra escena De amor Hoy ya no está Y lleno de dolor Muy solo En el balcón Suspiro Por tu amor Tú Volverás Me dice El corazón Porque te espero Yo Colmado De ansiedad Y me darás Tu amor Igual que ayer En el balcón Aquel La luna Brillará Y me darás Tu amor Igual que ayer Y en el balcón Aquel La luna Brillará Te quiero Te quiero Porque te quiero Porque me nace Del alma Estoy perdiendo La calma Y la fe Te quiero Como yo nunca Pensé Esta obsesión Me enloquece Casi me falta La calma Esto no es Cosa de juego Mujer Porque maltratas Mi fiel corazón Te juré Darte amor Ya lo ves Serte fiel Hasta llevarte Al altar No ves que estoy Sufriendo por ti Sin razón Comprende que te doy Todo Mi corazón Feo que te estoy Queriendo Sé que vivo Sufriendo Ten compasión De mi Una docena De besos Prometiste Al cumplir Tus quince Primaveras Ha sido para mi Tan larga Espera Que creo Se te olvidó Lo que ofreciste No vayas A pensar Que te reprocho El manojo De mentiras Que dijiste Ya te perdoné Pues sabes Que te adoro Pero págame Lo que me prometiste Bebe mujer Bebe de mi copa Calma tu ser En mi boca Ven como un día prometiste Y dame doce besos En la boca Ven como un día prometiste Y dame doce besos En la boca Ven como un día prometiste Y dame doce besos En la boca Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar No Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí Muy dentro de mí Muy dentro de mí No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Me estoy enamorando De tus cosas Lo sé muy bien Me estoy acostumbrando A como eres Lo sé también Me siento tan inquieto Si no vienes Me desespero Si no te puedo ver Y siento tan raro sentimiento Que no sé qué hacer Me estoy enamorando Sin remedio De ti querer Me estoy adaptando A tu manera Y a tu modo de ser Lo sé Porque es muy raro Lo que siento Cuando no te puedo ver Me estoy enamorando Lo que yo lo voy aURN de mi vida Otra Navidad Otro año más de recordación Estaré muy triste para mí no habrá fiestas ni alegría y en el año nuevo mi alma solitaria y mi corazón llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía La estrecha en mi pecho lloré amargamente su sentida ausencia desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento amor no te puedo mentir no te puedo negar lo que yo siento amor es amor es amor es amor de verdad cada día aumenta más es mi dulce tormento imposible que pueda vivir sin tu amor tú lo sabes es mi amor tan sincero tan sincero tan fiel tan grande pero no 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 te puedo mentir no te puedo negar lo que siento lo que siento por ti imposible que pueda vivir sin tu amor tú lo sabes es mi amor tan sincero tan sincero tan fiel tan grande pero no 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 te puedo mentir no te puedo negar lo que siento por ti por ti por ti intruso corazón porque te metes con mis sentimientos si yo la quiero y nada importa que diga la gente que ella es mala y que no siente intruso corazón déjame quererla su traición su traición la sentí la sentí hoy quiero de nuevo vivir su traición su traición la sentí la sentí hoy quiero de nuevo vivir intruso corazón déjame quererla déjame quererla la sentí no me engañes más no seas injusta no me mientas más que me disgusta sácame de esta incertidumbre que turba mi ser no me disgustar eres mi obsesión eres toda mi vida tú lo sabes bien que a nadie quiero más que a ti eso lo sabes también pero no me engañes más te lo suplito no me mientas más que me disgusta ser sincera con mi cariño y no me engañes más no me engañes más no me mientas más pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación total si me hubieras querido ya me hubiera olvidado que tu querer ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser pensar que llegar a quererte es creer es creer que la muerte se pudiera evitar evitar total si no tengo tus besos no me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto besar vivir sin conocerte puedo vivir sin ti bend bend Un cabal sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traeme aromas de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi, casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Música Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traeme aromas, aromas de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi, casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo Llévale un recuerdo en los antojos de mi corazón Llévale un recuerdo en los antojos de mi corazón Llévale un recuerdo en los antojos de mi corazón Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Llévale un recuerdo en los antojos de mi corazón Por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traeme aromas, aromas de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi, 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 está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Llévale un recuerdo en los antojos de mi corazón Senhor Adrián El recuerdo en los apóstoles de mí Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas trae mi aroma Aroma de su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor casi, casi está muerto Dile que no vivo Desde el día en que de mí Aparto sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón De mi corazón Mi desgracia Es haberte confesado Que de ti me he enamorado Y que a ti yo me he entregado Y no tengo ni tu confianza Ni tu querer Mi desgracia Son los celos que yo siento Porque sé tu sentimiento Y me dice el pensamiento No, no te quieren Y está sangrando Mi corazón Ya no tengo Ya no tengo La esperanza de tenerte Y quisiera Arrancarte de mi ser Mi desgracia Mi desgracia Es haberte conocido Y saber que te he querido Y pensar que solo he sido En tu vida Un algo más Más que en ti pasó No, no, no te culpo Pues adorarte fue Fue mi desgracia Mi desgracia Es haberte conocido Y saber que te he querido Y saber que solo he sido En tu vida Un algo más Más que en ti pasó No, no te culpo Pues adorarte fue Fue mi desgracia Fue mi desgracia Gózala, mi prieta santa, gózala, mi puchunguita, gózala, por ti me muero Gózala, mi cariñito, gózala, mi morenita, gózala, chinita santa, gózala, 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 gózala Gózala, con la sonora, gózala, bailando tinto, gózala, gózala, gózala negra, gózala, con tu papito, gózala, bien sabrosito, gózala, apretadito Gózala, 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 gózala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que mi alma no supo comprender y me era fugaz Ansias de amar en las sombras de un amor que fue Que fue todo mi dolor, lo sé, destino fatal Yo nunca podré arrancarme este dolor, mi bien Porque yo sé que para siempre este amor se fue Destino fatal que la vida me trazó al nacer Que mi alma no supo comprender y me era fugaz ¡Suscríbete al canal! Yo nunca podré arrancarme este dolor, mi bien Porque yo sé que para siempre este amor se fue Destino fatal que la vida me trazó al nacer Que mi alma no supo comprender y me era fugaz Una docena de besos prometiste Al cumplir tus quince primaveras Ha sido para mí tan larga espera Que creo que creo que creo que se te olvidó Que creo que se te olvidó lo que ofreciste No vayas a pensar que te reprocho El manojo de mentiras que dijiste Ya te perdoné Ya te perdoné pues sabes que te adoro Pero págame lo que me prometiste Pero págame lo que me prometiste Y dame doce besos en la boca 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 Bebe, mujer, bebe de mi copa Calma tu ser en mi boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós tu mamá nos dejó a los dos Solito Las lágrimas que tropezaban con mis labios me daban un medio sabor Bendito Cuanta pasión Cuantos juramentos de amor Quedaron en mi corazón Escritos Ya están barricitos Los pétalos de cera Aún guardo las dos blancas azucenas Que me diste al despedirme de ti Muy pocos años han transcurrido Y por lo que se oye por ahí No me importa ya ni tu apellido Escucha lo que me dice un amigo Un amigo que me escribe desde allí Hoy se te ve Andando por las calles de San Juan Con un tipo de azote del boulevard Del valle Y dicen que Hasta tus dos propias hermanas No te saludan al pasar La calle Anda sin son Llena de colores Y con El brazo de cualquier varón Al taller Ya no he de verte más Hasta cuando vuelas Aún guardo las dos blancas azucenas Que me diste al despedirme de ti Intruso corazón ¿Por qué te metes con mis sentimientos? Si yo la quiero Y nada importa Que diga la gente Que ella es mala y que no siente Intruso corazón Intruso corazón Déjame quererla Su traición Su traición La sentí La sentí La sentí Hoy quiero de nuevo vivir Su traición Su traición La sentí La sentí La sentí Hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón Intruso corazón Lo di Lo di todo Lo di todo Su traición Su traición Su traición Su traición La sentí La sentí La sentí Hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón Déjame quererla Déjame quererla Oye Oye mi mamá Que tú quieres Yo te lo voy a buscar Un carrito de paseo Te lo quiero regalar Esas cosas que tú tienes No las puedo comprender Toditos tus caprichitos Te los quiero con placer Música Oye mi mamá Que tú quieres Yo te lo voy a buscar Un carrito de paseo Te lo quiero regalar Esas cosas que tú tienes No las puedo comprender Toditos tus caprichitos Te los quiero con placer Música Oye mi mamá Te lo voy a regalar Ay si me pides un besito Te lo voy a regalar a ti Oye mi mamá Te lo voy a regalar Oye mi mamá Oye mi mamá Te lo voy a regalar Oye mi mamá Te lo voy a regalar Oye mi mamá Te lo voy a regalar Oye mi mamá Oye mi mamá Te lo voy a regalar Oye mi mamá Oye mi mamá Te lo voy a regalar Oye mi mamá Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Ay, si me pides zapatito, zapatito te daré Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Ay, que sabrosa está la rumba, vengan todos a bailar Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Si me pides cariñito, cariñito te daré Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Estoy perdiendo la calma y la fe Te quiero como yo nunca pensé Esta obsesión me enloquece Casi me falta la calma Esto no es cosa de juego, mujer Porque maltratas mi fiel corazón Te juré darte amor, ya lo ves Serte fiel hasta llevarte al altar No ves que estoy sufriendo por ti sin razón Comprende que te doy todo mi corazón Veo que te estoy queriendo Sé que vivo sufriendo Ten compasión de mí Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Estoy perdiendo la calma y la fe Te quiero como yo nunca pensé Esta obsesión me enloquece Casi me falta la calma Esto no es cosa de juego, mujer Porque maltratas mi fiel corazón Te juré darte amor, ya lo ves Serte fiel hasta llevarte al altar No ves que estoy sufriendo por ti sin razón Comprende que te doy todo mi corazón Veo que te estoy queriendo Sé que vivo sufriendo Ten compasión de mí Como me pagaste pago Como me tiraste el tiro A mí no me importa nada Que hoy yo no vivo contigo Tu vida no me interesa Lo nuestro ya terminó Conforme tú me pagaste Así mismo pago yo Como me pagaste pago Como me tiraste el tiro A mí no me importa nada Que hoy yo no vivo contigo Tu vida no me interesa Lo nuestro ya terminó Conforme tú me pagaste Así mismo pago yo Ya tú no vales ni un kilo Oye tú vives equivocada Como me pagaste el pago Resumiendo de bonita Como me tiraste el tiro Bobita, bobita Como me pagaste el pago Sabrosa está la rumba Como me tiraste el tiro Como me pagaste el pago Adiós Hay un yujón Conforme tú me pagaste el tiro Oye tú que vales mi Conforme tú mismo Lo nuestro Cariñito de mi vida Oye, ya tú no ves ni un clavo Como me paga te pago Tú presume de bonita Como me tiras de tiro Oye, bobita, bobita Como me paga te pago Ay, qué buena está la rumba Como me tiras de tiro Dime cómo te encuentras Separada de mí Te habrás desengañado Que en nada te ofendí Hoy estoy entristecido Porque hice lo posible Pero todo ha sido inútil Para olvidarme de ti No encuentro otra mujer Que yo pueda querer Y tú como te encuentras Has sido muy feliz Hoy yo me encuentro solo Tan solo y triste Que por mucho que quiera Olvidarte no puedo Sin hijo no me anda Oye, mi hijo no me ha sido Y tú como te encuentras Y si no me quedas Detác, lo que me quedas Y si no me quedas Que me quedas Pero no me quedas Que me quedas Oye, si no me quedas No encuentro otra mujer que yo pueda querer Y tú como te encuentras has sido muy feliz Hoy yo me encuentro solo, tan solo y triste Que por mucho que quieras, olvidarte no puedo Al mirarte a mi, siento un no se que, que no se por que Cuando te miro chiquita, la mente se me disloca El corazón se me agita y no sé por qué Con tu bonita sonrisa, de oro y marfil Anda dime por favor, que me es dueño de tu amor Dime por qué será, siento un no se que, no se por que Ya yo no puedo más, siento un no se que, no se por que Hay cosita buena, siento un no se que, no se por que Ven para acá nene, siento un no se que, no se por que No se por que, no se por que Siento un no se que, no se por que No se por que, no no, siento un no se que, no se por que Pero baila mi rumba, siento un no se que, no se por que Ya yo no puedo más, siento un no se que, no se por que Ya yo me va a bañar, siento un no se que, no se por que Usas un bluñín, bailas posa nova, y usas blusa negra Y llevas atrás, un descote audaz, provocando con tu balancear Llevas en la boca, como una risa loca Igual que un juguete va flageando a la baldo Cuando vas de frente, calcula la mente Va pintándote los dedos tu talón Y yo, yo todo cariño, quiero, quiero hallarte en mi camino Pero sin pintar, y sin maquillar Discreta y natural, como debieras tú de ser Con esos aguajes, así, sin maquillaje Pues yo te quiero hacer otra mujer Oye, si tú me llevas, te llevo, si tú me llevas, yo te llevo también Con una sonora matancera, yo te maquillo también Te maquillame, te maquillame El mapo te está llamando, para que se porte bien Te maquillame, te maquillame Te maquillame, te maquillame Yo te mire, te maquillame Te maquillame, pero bien, que bien, que bien, que bien, que bien Te maquillame Si tú me llevas, yo te llevo, mira de conseja, conseja Te maquillame, te maquillame Oye, Merida, Yucatán, yo te llevo a ti también, que bien Te maquillame, te maquillame No, pero bueno, la rumba, yo te canto a ti también Te maquillame, te maquillame Yo no sé Yo no sé, cómo puede la luna brillar Cómo pueden las aves cantar Si ya no me amas tú Yo no sé Con tu adiós, el alma se resiste a creer Que la vida pueda continuar, con lo que sufro yo Yo no sé, cómo puede este mundo olvidar Que a mi alma la mata el pesar Porque no me amas tú Yo no sé, cómo puede la luna brillar Yo no sé, cómo puede la luna brillar Con tu adiós, el alma se resiste a creer Yo no sé, cómo puede la luna brillar Que la vida pueda continuar, con lo que sufro yo Yo no sé, cómo puede este mundo olvidar Que a mi alma la mata el pesar Porque no me amas tú Besito pa' ti, canela Besito de coco negra Canela y Ani, pati, pati Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Yo tengo un coco coquito Para los pollitos Y el sabrosito negrita Amercochadito y rico Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Con una vez que lo pruebe Eso bastará Son tan sabrosos, mi negra Que tú volverás a probar mi coco Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Si tú me quieres, te quiero Si tú me adoras, te adoro Con mis besitos de coco Los pollitos se enamoró Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Comprame tu caserita No lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana A lo mejor yo no vuelvo Besito pa' ti, canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela y Ani Yo tengo coco coquito Para los pollitos Bien sabrosito mi negra Amercochadito y rico Y juro qué Besito pa' ti Panela y Ani Rosita Algo Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos aumenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás Audiojungle 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz